Hey, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro Bienvenidos una vez más a Todo Xiaomi Recuerda que este video va a ser para estas personas que por alguna u otra razón No pueden acceder a las actualizaciones de su terminal Ya sea porque su dispositivo tiene una ROM de Claro o de Movistar O tiene una Beta oculta Entonces aquí te voy a mostrar como es este procedimiento Para probar y mirar todo esto Recuerda deberás tener el bootloader abierto en tu terminal Si tú no tienes el bootloader abierto pues ve a abrirlo ahora mismo Si no sabes como hacerlo pues aquí en una esquina te voy a dejar un video donde explico a la perfección como hacer este proceso Bueno sin más pues entonces continuamos Entonces para esto necesito tener una ROM Obviamente la anterior en este momento pues yo tengo descargada una 12.0.5 En la esquina te voy a estar dejando En la esquina no, en la descripción te voy a estar dejando los enlaces para que descargue la versión para tu terminal Entonces en este momento yo voy a hacer la prueba si me permite pues volver a la versión anterior del dispositivo O sea MIUI 11 Porque como yo le hice la actualización a MIUI 12 con Android 11 Miren aquí está MIUI 12.1.2 con Android 11 Ya en este terminal cuenta con esta versión de Android Me encanta porque la verdad este dispositivo hace rato están anunciando la actualización Y nada que llegaba Mientras que en otros dispositivos como el Mi Note 10 El nuevo, la nueva versión Redmi Note 10 ya la traía Listo Entonces vamos a hacer el procedimiento Entonces aquí quiero conectar el dispositivo Lo voy a conectar por medio del cable USB Recuerden que para acceder a esto Deberán tener su terminal en modo fastboot Entonces como acceder al modo fastboot en tu terminal Sencillo Es muy fácil Para eso pues van a apagar su dispositivo Aquí lo tenemos apagado Vamos a darle apagar Y ahora el paso siguiente sería presionar la tecla de apagado y la tecla de volumen abajo Al mismo tiempo Una vez el terminal encienda Puede soltamos la tecla de encendido Para que quede accediendo a este menú Listo Ahí está Ahí está ahora en fastboot Y ahora lo voy a conectar al cable USB Y obviamente automáticamente El PC lo reconoce Si tu terminal Si tu PC por así decir Si tu PC no reconoce tu terminal Pues aquí en la esquina Te voy a estar dando un video Donde te explico a la perfección Como instalar los drivers De la correcta forma Aunque no creo que te esté poniendo problemas Vamos a darle aquí donde dice refresh Recuerda Siempre que hagas estos procedimientos Hazlo con paciencia Con calma Sin las cargas Porque posiblemente Estén bloqueando el bulldozer Y de pronto se te haga un brick en el terminal Así que Solamente vamos a darle donde dice Limpiar todo Y ahora vamos a darle donde dice Flash ¿Cierto? Aquí donde le damos flash En muchos de los casos Aparece este error ¿Saben por qué aparece este error? Este error es muy común Porque es un anti-rollback Que no me permite Volver a la versión anterior Porque ya se le hizo un bloqueo Porque pasó a otra versión Entonces ¿Cómo hacemos para saltar esto? Esto es un paso muy importante Que me gustaría que me pongan atención Entonces en este paso En este procedimiento Vamos a utilizar Una herramienta que se llama TWRP ¿Cómo instalar el TWRP? Es sencillo Entonces aquí Vamos a utilizar una herramienta Que se llama ADB Entonces Pues yo te voy a estar dando Todos estos enlaces En la descripción Para que cuando tú estés haciendo Estos procedimientos No se te presente ningún problema Entonces vamos a ir Darle ahí donde dice CMD.exe Vamos a colocarle aquí Fast Boot Flash Recovery Espacio Y vamos a arrastrar Este archivo Ahí está Listo Vamos a minimizar esto Vamos a minimizar esto Y aquí le vamos a dar En Enter Listo Enter Y aquí automáticamente Se debe estar instalando El recovery Aquí ya me dice Que ok Que ya lo leyó Y que ya ha finalizado Correctamente Listo Entonces una vez Hayamos hecho esto Sencillo Vamos a pasar Una rom.zip De donde descargamos Esta rom.zip Obviamente De la página Oficial De downme Recuerda Aquí voy a abrir La página Y te voy a mostrar Un poquito Como es ella Miren Aquí tenemos Aquí tenemos La página oficial De downme Vamos a volverla a cargar Para que ustedes vean En la descripción La voy a dejar Para que no tengan problema Y Vamos a colocar aquí Downme Ahí la tenemos Voy a entrar A la página Y es así De sencillo Aquí van a seleccionar Su terminal Listo En mi caso Pues es el Minnow10 Listo Aquí está Y acá en Select Vamos a seleccionar Global Estable Y pues en este caso Yo estoy poniéndole La .5 Aquí está Entonces nosotros Necesitamos descargar La rom recovery En este momento Yo ya tengo La recovery Y ya tengo La fastboot Porque entonces Voy a inicializar El TWRP Con recovery Para que cuando Yo quiera poner La fastboot No me salte Este error Que me está Saltando aquí Como ustedes Pueden ver Entonces Miren que cuando Hagamos todo este procedimiento Esto ya no va a volver A pasar Entonces Como ya Tenemos aquí Nuestro TWRP El paso siguiente Sería Pues Ponerle La rom.zip En este momento He puesto La rom Aquí en la memoria Pero Ustedes Pueden poner Esta rom En el terminal Entonces voy a mostrarles Cómo se pasa Al terminal Al terminal Por medio Del TWRP Y también les mostraré Cómo se hace Por la memoria Bueno Entonces vamos a Desconectar El terminal Ahora Ya lo tenemos Aquí desconectado Y ahora Pues vamos a iniciar En modo Recovery Para eso Pues presionamos La tecla de volumen abajo Y de apagado Para que el terminal Se apague Listo Una vez el terminal Se apague Vamos a presionar La tecla de volumen arriba Rapidito Para que entre En este Nuevo recovery De TWRP Ustedes saben que El TWRP Es un recovery Personalizado Que nos brinda Muchísimas más Opciones Para reparar Nuestro terminal Porque es que El que trae El que trae por defecto Xiaomi La verdad Está fatal Entonces aquí Donde dice Instalar Vamos a darle Mejor dicho Ya nos aparece El TWRP Ahora vamos a conectarlo Al ordenador Y van a ver Que automáticamente El ordenador Lo reconoce Listo Entonces Vamos a irlo a buscar Miren aquí está Vamos a abrir Una nueva carpeta Vamos a darle aquí Explorar archivos Creo que Ya me carga Vamos a darle aquí Donde dice Xiaomi Note Listo Vamos a darle aquí Y como ven Me aparece Este montón De carpetas Cierto Si yo quisiera Arrastrar Un archivo Ahí Pues obviamente No me va a funcionar Para nada Cierto Porque Por alguna u otra razón Hubo un fallo En estas carpetas Entonces Si yo lo Lo empujo ahí Vamos a hacer la prueba No me va a pasar Listo Entonces aquí lo tenemos A ver Ay hombre Listo Aquí lo tenemos Entonces ahora Pues vamos a arrastrarlo Ahí Miren Ahí lo estoy Arrastrando Él automáticamente Hace como si Fuera a pasar Pero créanme Nunca pasa Porque Hay un fallo Allí Entonces por esa razón Tengo este OTA Que me ayuda A solucionar Este problemita Este OTA Siempre me saca Este problema Para que tengas En cuenta Conseguirte un OTA Como el que tengo yo Para que también Salgas de ese problema Vamos a darle a Cancelar Que diga Y vamos a cerrar Todo esto Y ahora Pues vamos a desconectar El terminal Ahí Sigue En este modo Vamos a darle aquí Deslizar Ahí estamos bien Y ahora Pues sencillo Vamos a conectar La memoria USB Ahí está Y vamos a ver Si ya no reconoce El OTA Listo Vamos a darle atrás Vamos a darle Donde dice Montar Desactivar MTP Listo Ahí está A ver Vamos a darle Donde dice Instalar Luego vamos a Darle ahí Donde dice Seleccionar Almacenamiento Y vamos a darle Seleccionar OTG Pero en el momento El OTG No carga Entonces Cómo hacer Para que cargue El OTG Sencillo Vamos a darle Ahí donde dice Montar Desactivar MTP Activar MTP Vamos a darle Atrás Instalar Seleccionar Almacenamiento Y la verdad No lo selecciona Entonces Cómo hacer Para solucionar Este error Otra vez Sencillo Vamos a darle Aquí donde dice Reinicio Y vamos a darle Donde dice Reiniciar En Recovery Listo Vamos a darle Ahí Recovery Y le vamos a Dar Reiniciar En este momento Ya debiera Iniciar Otra vez Con el TWRP Y ya debiera Reconocer La memoria Esperamos Que la reconozca Vamos a darle Aquí donde dice Instalar Vamos a darle Donde dice Seleccionar Y la verdad No la reconoce Creo que es Porque Algo pasa Con esta memoria Entonces vamos a Sacarla un poquito Creo que tiene Que estar aquí Alumbrando Obviamente Si tienes Una memoria Que va fatal Que no funciona Muy bien Pues ten en cuenta Todo esto Listo Ahí podemos ver Que está Alumbrando Eso quiere decir Que ya la reconoció Entonces otra vez Vamos a darle Ahí donde dice OTG Ya ven Ya la reconoce Listo Entonces vamos a darle Ahí donde dice OK Y vamos a seleccionar El Mi Tucán Aquí está Si ven Todo esto Lo estamos haciendo Sin cortes Para que tú veas Que esto se puede solucionar Y de pronto Cuando te pase No te sientas Como perdido Bueno Entonces vamos a darle Aquí Reinizar Que diga Y este proceso Que estamos haciendo Aquí No va a recuperar El terminal Pero Si que nos va a ayudar A terminar El flasheo Con el Mi Flash Así que Vamos a terminar Vamos a esperar A que este proceso Finalice Obviamente Cuando él termine Aquí Lo único Que va a saltar Es No puede Iniciar El terminal O por alguna Razón No carga Porque pues Obviamente Hubo un error En el sistema Y eso se va a generar Siempre que uno Intenta hacer Este proceso Pero pues Obviamente Después de este proceso Ya nos va a dejar Utilizar El Mi Flash Sin ningún problema Esperamos unos Momentos A que termine Obviamente Les recomiendo Siempre que Cuando hagan Este proceso Por lo menos Intenten abrir El Bootloader Porque después Obviamente Se les va a brickear Esto Y después Pues obviamente Van a tener Que llevar esto De un técnico A que se los arreglen Y les van a estar Cobrando más o menos Entre 50 dólares 70 dólares Para esta reparación Y posiblemente No tengas el dinero Para hacerlo Y te toca esperar Un buen tiempo Así que Pues lo más recomendable Es que sigan Los pasos A la perfección Y después No vayan a estar Echándose Yoriqueos Entonces vamos a esperar Unos segundos Ahí como ven Ya se ha terminado Este proceso Obviamente El terminal Nunca va a encender Como les había dicho Pero pues obviamente Ya se inició El proceso De restauración Y obviamente Ya en esta versión Del Android Vamos a poder Hacer la instalación De la otra Sin tener problemas Esa es la forma Esa es la forma más fácil De saltar El anti-rollback En sus terminales Listo Esperemos unos segundos Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo así Sin cortes Sin nada De cortes Por así decirse Para que vean Que la solución Está allí Y a veces Uno está intentando Reparar algo Y al mínimo Error Sencillo Ya va tirando La toalla Cuando lo único Es seguir algunos pasos Y esperar un momento Para pues encontrar La solución Que 思 getting A veces Recuerda también que si no sabes cómo instalar Quería decirte que si de pronto no tienes el bugloader abierto de tu terminal Aquí en la esquina te voy a estar dando un video para que lo hagas sin ningún problema Recuérdalo, siempre revisa las tarjetas que te dejo en la esquina porque siempre van a ser de tu ayuda Vamos a darle donde dice limpiar caché Ahí y le vamos a dar donde dice reiniciar sistema Vamos a darle aquí Pero aquí se va a hacer un brick Se va a hacer un brick lo que yo creo Si a ti no te pasa esto pues obviamente dale gracias a la vida Pero obviamente se va a hacer un brick que no va a dejar que tu terminal inicie y te mande siempre al record Y quiero que lo evidencies tú mismo Por eso no va a cortar nada para que estés atento a todo este proceso Obviamente si a ti te está pasando este problema por medio de este video que estoy haciendo sin ningún corte Lo vas a solucionar y es que si no lo solucionas La verdad estás con un problema mucho más grave y pues de antemano te digo que te vayas alistando Para llevarlo donde una persona física para ver cómo te ayuda Porque aquí con este video si sigues los pasos a la perfección vas a poder solucionar tu problema Por lo general siempre que se instala una ROM nueva el terminal se demora más o menos entre 5 o 6 minutos en encender Y pues obviamente no pierdan la paciencia No es que van a empezar a presionar que el botón de apagado, que encendido y que volumen abajo Para ver si prende más rápido porque solo empeoran todo Si ven entonces por medio de este proceso miren ahí ya me saltó Eso quiere decir que me va a volver a botar al recovery Esto era lo que quería que vieran Listo, entonces ahora pues el paso siguiente sería desconectar esto de aquí Como ya el móvil cuenta con Android 9 con MIUI 11 Obviamente ya no me va a presentar ningún problema Entonces voy a entrar otra vez al Fastboot Como entra el Fastboot Presionamos la tecla de volumen abajo y apagado hasta que el móvil encienda Y luego soltamos la tecla de apagado para que se quede en Fastboot así como está en este momento Entonces voy a introducir ahí el cable y voy a darlo por aquí Ahí está Bueno, como pudieron ver el terminal llega al TWRP y se reinicia Que pena haber hecho este corte pero la verdad sentía que iba a hacerlo para que no se demorara tanto el video Pero bueno, creo que lo que hemos hablado en el video se ha entendido bastante Entonces el paso siguiente sería abrir otra vez el CMD Que pues obviamente se los voy a dejar en la descripción todas estas carpeticas Para que se les haga fácil este proceso Entonces vamos a introducir el cable otra vez Aquí lo tenemos conectado en modo Fastboot Porque necesitamos quitarle el TWRP Y ponerle la versión del Recorder y que trae por defecto el terminal Recuerden, entonces vamos a colocar aquí Fastboot Flash Recorder Y vamos a arrastrar este Recorder y que tenemos aquí para hacer el proceso de instalación Vamos a darle aquí Recuerda, el Recorder y tiene que ser el que trae por defecto Por eso aquí tengo una ROM oficial Y voy a utilizar el Recorder y esa ROM oficial para hacer este proceso Aquí lo tenemos Y ahora vamos a darle en Enter Así de sencillo Así de sencillo van a poder tener instalado Recorder y de fábrica Vamos a minimizar todo esto Y pues ahora vamos a entrar en el modo Recorder Creo que la versión de este Recorder y era una versión de un Recorder y chino Pero no pasa nada Vamos a apagar el móvil presionando la tecla de volumen abajo Y la tecla de encendido al tiempo Hasta que el terminal se apague Y luego rápido presionamos la tecla de volumen arriba Listo Presionamos rápido la tecla de volumen arriba para que nos entre en el modo Recorder Listo, ahí está Como ven aquí está el modo Recorder y vamos a darle aquí abajo que significa un Wipe Vamos a seleccionar con el botón de apagado Vamos a darle Enter otra vez Y luego vamos a darle aquí abajo donde dice Yes O sea, hacer Wipe Y vamos a esperar a que esto finalice Después de que esto finalice Vas a poder encender tu móvil sin ningún problema Y vas a poder empezar a disfrutarlo Vamos a darle aquí donde dice Reboot Y Reboot System Now Y ahí estaría Entonces recuerda después de las actualizaciones que se le hagan a leer al terminal Pues el Recorder y vuelve a tener el idioma español Pero pues obviamente para lo que lo necesitabas Obviamente para lo que lo necesitamos Pues no sirvió Entonces ahora tenemos que esperar a que el terminal Prenda Obviamente siempre que uno hace una instalación limpia el terminal El terminal queda demorándose más o menos en encender 5 o 6 minutos Pero bueno, sin prisas, sin afanes Y esperamos un rato Recuerda, no olvides que tu alimentación será tu medicina Recuerda que si tienes alguna duda No dudes en dejarme Recuerda que si tienes alguna duda Déjame saber aquí en los comentarios Porque posiblemente te ayudaría a solucionar tu problema Recuerda Aquí en la esquina Tú vas a estar dando otros vídeos Que van a ser de tu ayuda Para poder culminar a la perfección Este que estás viendo en este momento Que te aseguro Que todos los problemas que tengas Porque de pronto tu terminal es con claro Y claro tienes la ROM bloqueada Y no te llegan actualizaciones Con este vídeo vas a poder solucionar tu problema Recuerda Vamos a esperar unos segundos a que inicie La verdad no he estado cortando nada Para que vean Que todo el proceso se está realizando a la perfección Obviamente Atrás si corté un poquito En el momento de hacer la transición Porque pues con el TWRP Ya el terminal no iniciaba Pero sentía que todo ese proceso No había que guardarlo Porque ya lo demás Era como relleno Entonces decidí cortarlo De todas maneras Pero bueno Ahí estamos Vamos a esperar unos segundos a que el terminal prenda Y aprovecho para decirles Que si tienen un terminal de Xiaomi Siempre coloquenle la cuenta a mi Porque eso va a hacer que cuando Pues posiblemente un ladrón se lo robe No tengas problemas con tu información Y a esta persona se le haga un poco más difícil venderlo Aunque ahora la piratería está tan alta Que cualquier persona te podría quitar el bloqueo del terminal Y pues venderlo Pero si tú tienes toda tu información Vas a por lo menos poder reportarlo Y vas a poder bloquear tu información Aquí como podemos ver El terminal ya encendió Obviamente se va a bloquear allí Porque como yo lo tengo con la cuenta a mi Entonces va a pedir contraseña Listo Entonces eso sería tú Recuerda que si te ha gustado este video No olvides comentar ni compartir Porque pues así apoyas muchísimo al canal Sin más pues Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!